Estimados, este webinar ofrece la oportunidad de reflexionar en torno a las energías renovables, la sustentabilidad y el rol de los pueblos indígenas. Nos invitamos a ser parte de esta reflexión a partir de nuestros principios de interdisciplinaridad, valoración de los distintos espacios de generación de conocimientos, apertura al mundo desde nuestra identidad y pluralismo a todo nivel. Soy José Arias Bustamante, director de finanzas de RISEC. Asimismo, nos acompaña Sebastián Bielmas, director de estrategia y planificación de RISEC, desde la ciudad de Quebec, Los Controles. Hoy contamos con un destacado staff de invitadas, investigadores e investigadoras, y amigos y amigas de la red de investigadores e investigadoras chilenos en Canadá, RISEC. Antes de presentar a nuestras invitadas, quisiera agradecer a nuestro patrocinador, la red de talentos Chile Loar, parte de la fundación Imagen de Chile. Sin su incondicional apoyo, esta transmisión no sería posible. Agradecemos también y especialmente a todo el equipo de voluntarios de RISEC, y especialmente al equipo de la provincia de British Columbia. También queremos aprovechar de agradecer a la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de British Columbia por darnos el espacio para poder realizar el encuentro social acá en la ciudad de Vancouver. Agradecemos asimismo a todos nuestros auditores en línea, y los invitamos a participar activamente del webinar, a través del chat, en el que podrán presentar sus preguntas. La grabación del seminario será subida al canal de YouTube de RISEC en los próximos días, para que puedan consultarlo a voluntad. Finalmente, agradecemos a nuestras expositoras de hoy, que en orden de presentación serán la doctora Doris Saez Güeychapán, Sofía Vargas Payera y Jimena Cuadra Montoya. Cada una de nuestras invitadas contará con 10 minutos para realizar su presentación. Una vez realizadas las tres presentaciones, habrá un periodo de 30 minutos de preguntas del público, que serán moderadas por quien les habla. Nuestra primera panelista es la doctora Doris Saez Güeychapán. Doris es ingeniera civil industrial con mención en electricidad, magíster en ingeniería eléctrica, y doctor en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Chile. Doris, el piso es todo tuyo. Mari Mari, Pupolamien, Inche Doris Saez Güeychapán, Piñen, Inche Quimelfe, Fil Quimungue, Rucameu. Bueno, me presento porque además soy académica mapuche, bien orgullosa y trabajando en estos temas de microredes para comunidades. Agradezco además la invitación. La presentación no la estoy viendo. No escucho tampoco. La presentación, vamos a ver qué sucede. Un instante, vamos a asegurarnos que pueda ver nuestra presentadora. Bueno, de todas maneras, les cuento un poco que esta es una presentación de un proyecto interdisciplinario que hemos desarrollado en Chile de microredes, que es energía renovable para comunidades mapuche. Está financiado por un FONDEF. Es un proyecto que hemos trabajado con dos comunidades. Estamos muy contentas de ellas en Chile. Una es Sudica del Nuevo Imperial, Buenaco Bonchun, y la otra es José Painecura, Buenalingüen, Carahue. Es un proyecto además que está trabajado con la Universidad de la Frontera, que es la universidad local de la región de la Araucanía, donde está en esta comunidad. Y además tenemos alta cooperación con la Universidad de Waterloo, porque hace mucho tiempo que, por lo menos en el 2012, que estamos trabajando en el tema de microredes con ellos. Y ellos nos han visitado también, y hemos compartido algunas experiencias de las comunidades indígenas en Canadá. Si quieres la siguiente, por favor. Perfecto. Bueno, la motivación en realidad de este proyecto viene, porque realmente en el tema indígena y en el pueblo mapuche, en especial, hay todo un problema del proceso de inmigración de la gente joven que se va a la ciudad por diferentes razones, en realidad, que es educación, salud, etc. Y lamentablemente tenemos un mapuche urbano, que en realidad requiere de alguna manera, y es un llamado que hace nuestra tierra devolver, pero lamentablemente las condiciones en nuestro campo no están dadas, y eso nos aleja de nuestra cultura. Después, por supuesto, mapuche significa gente de la tierra, bueno, esto yo lo comprendo bastante por el tema de... Mi abuelo se vino bastante joven acá, y claro, hay un llamado a la tierra importante, porque además la cultura se vive a través de nuestra tierra. Entonces se provoca una pérdida de identidad cultural que no ha sido menor, pero yo diría que hoy en día los jóvenes están buscando nuevamente tratar de volver o aportar a nuestra cultura. Y además también todo se enlaza con la energía renovable, porque nuestras tradiciones o la conmovisión mapuche tienen un fuerte vínculo y respeto de la naturaleza y de los recursos naturales, y el mapuche está sumamente convencido y con ganas de utilizar sus propios recursos para su autoconsumo o para sus comunidades, para su pueblo. La siguiente. Ahora, ¿cómo nosotros definimos en realidad? Entonces que ya teníamos años de experiencia trabajando en microredes, que es generación local. Una microred, como ven en la figura, pueden ser paneles fotovoltaicos, eólicas, un generador diésel, baterías, un sistema interconectado, pero que está en la propia localidad, utilizando los recursos locales para el abastecimiento de una pequeña comunidad. Esto puede ser incluso conectado a la red o desconectado o aislado de la red. Entonces definimos que esa era una buena idea para mejorar la calidad de suministro existente hoy en día en estas comunidades, porque en Chile el problema es que el precio de la energía es muy caro en las comunidades rurales y por otro lado la calidad de servicio es bajísima porque existen interrupciones hasta de dos días. Entonces esta microred conectada a la red o aislada permitiría mejorar mucho esas condiciones. Y por otro lado dijimos, vamos a ocupar esto para desarrollo productivo, no solamente una energía barata, sino que además se utilice de la mejor manera y eso lo acoplamos a lo que se llama un sistema SmartFan que en sus siglas en inglés sería energía, son tecnologías rurales accesibles, manejables y sustentables, Smart esa es la sigla, y que permite un desarrollo productivo utilizando la energía de la microred y el sistema de comunicación. Y allí hay unos animales, la verdad es que la idea de los animales es monitorear la ubicación de estos animales a través de la red de comunicaciones que ocuparía la microred. ¿Por qué es importante el tema de animales? Porque la cultura macuche, los animales son parte de la cultura, ¿ya? Y por otro lado hoy en día que tienen pocas tierras, tienen pocos animales, entonces un animal menos es ser más pobre. También el tema del agua lo involucramos acá, que esta microred también pudiese ayudar a que bombas que hoy en día no ocupan por el precio de la energía se pudieran volver a utilizar y hacer un sistema inteligente de riego, por ejemplo. ¿La siguiente? Bueno, pero finalmente lo que es lo que queremos en realidad, mira, este es un proyecto yo creo que innovador porque de alguna manera queremos mejorar significativamente la calidad de vida a nivel rural de las comunidades macuche en especial con proyectos tecnológicos, no solamente que estén en armonía con su cultura sino que potencien la cultura y ahí es como el desafío de todo el equipo de trabajo, un equipo interdisciplinario como les contaba que somos ingenieros eléctricos, ingenieros recursos renovables, un geólogo y un antropólogo, ya el antropólogo por supuesto ha sido bien importante, pero el desafío en realidad más que técnico es lograr una metodología para potenciar nuestra cultura y que los jóvenes finalmente vuelvan al campo en un campo tecnológico pero que permita desarrollar y estar en nuestra tierra que es donde se vive la cultura. La siguiente, bueno disculpa antes de eso esas son las fotos de las dos comunidades donde están los animales José Painecuro y la otra Juanacu o Enchu la siguiente, bueno aquí tenemos en realidad el diagrama es que explica un poco cómo tratamos nosotros metódicamente de tener este proyecto que es un sistema integrado micro red smart fan parte con comunidades candidatas desarrollamos una metodología de criterios de selección que se basa en distintos ámbitos que vamos a evaluar que son cohesión social por ejemplo también tiene que ver con los recursos renovables que tenga la zona y en base a eso seleccionamos una comunidad para implementar este tipo de proyectos en esas comunidades se desarrolla un diagnóstico territorial participativo que implica todos los aspectos es decir reúnen toda la parte técnica más la parte económica social y ambiental y por supuesto fuertemente cultural para poder hacer un desarrollo alineado a la cultura con eso se definen requerimientos y restricciones y se desarrollan los prototipos microred y smart fan smart fan voy a explicar un poco más en detalle hasta llegar al sistema integrado lo que quería destacar acá en realidad es que ocupamos métodos y técnicas en terreno del método etnográfico que son la clave en realidad del trabajo con la comunidad y está enlazada al modelo participativo de innovación tecnológica para el desarrollo local que si puede leer está acostado en la slide que voy a explicar en detalle en la siguiente slide bueno el modelo participativo de innovación tecnológica yo creo que es la clave en realidad ha sido la guía la base para todo el desarrollo técnico como les decía tenemos criterios de selección para las comunidades porque queremos trabajar con comunidades que tengan cierto nivel de cohesión social que tengan por supuesto recursos naturales asociados que la mayoría de las comunidades que hemos trabajado es así que tengan cierta relación con las instituciones no tradicionales y tradicionales que tengan experiencia en proyectos aunque sean proyectos fracasados que tengan proyectos exitosos cosas que sean comunidades que hayan aprendido ciertas lecciones y también habíamos incluido interesante el tema de la pobreza sin embargo hay que pensar que la pobreza en el pueblo indígena mapuche está asociada al buen vivir y el buen vivir significa tener mate tener azúcar tener elementos que en la cultura occidental no están asociados a un nivel de bienestar altísimo en cambio ellos se sienten conformes y les gusta esta perspectiva es decir no puede ocupar los criterios de la zona urbana o la mirada occidental para definir un nivel de pobreza en las comunidades que nosotros hemos trabajado hemos considerado que ninguna de ellas es pobre y ellos también no se consideran pobres entonces pero si finalmente es importante que sean comunidades que tengan una cierta población un nivel de organización y sobre eso se selecciona la comunidad y se aplica este diagnóstico que como les decía incluye todos estos aspectos que son aspectos técnicos también hay que instalar estaciones meteorológicas hay que ver cuáles son sus necesidades cuáles son su capital social de alguna manera rescatar todo el tema ambiental también si tienen algunas problemáticas etcétera y después se llega a la parte del método de adopción de las tecnologías innovadoras y ahí yo creo que la clave han sido estas estrategias de participación donde trabajamos fuertemente con los protocolos que nos guía en este caso el antropólogo que son entrevistas semiestructuradas encuestas talleres participativos talleres participativos que van más allá de hacer talleres en las comunidades si nosotros los traemos a los mapuches a la universidad para que ellos vean la tecnología digan estamos es decir den su opinión sobre esta tecnología y hagan las modificaciones ya en términos por ejemplo de los chips que les instalamos a los animales ellos pueden perfectamente decir que estamos haciendo una tontera porque en realidad la oreja no corresponde mejor hacer un collar etcétera entonces es un trabajo bien importante que se tiene que hacer sistemáticamente desde la etapa cero el proyecto para lograr un modelo de cogestión con ellos en que hacemos un acompañamiento para que finalmente se autogestionen un proyecto tecnológico hasta hacer la evaluación del proyecto y su impacto la evaluación ya es cuando el proyecto está instalado y también una evaluación del equipo de trabajo es decir nosotros también nos estamos evaluando permanentemente para poder desarrollar un mejor trabajo con ellos la siguiente bueno como les contaba estas son las dos comunidades que en la región de la Eurocanía una queda más cerca de la zona urbana no es imperial que queda bastante más cerca del Temuco y en Caragua está la comunidad José Painecura Hueñal y Huen que es una comunidad de la afquencha la gente del mar la siguiente finalmente hicimos este diagnóstico participativo en ambas comunidades rescatamos bueno ahí se se observa son comunidades muy hermosas en que en realidad tienen un capital ahí importantísimo en realidad la gente quiere vivir ahí los mapuches por supuesto hay mucha conexión con su tierra se instalaron estaciones meteorológicas se hizo un levantamiento de la información con casa a casa casa a casa y también desde vuestra perspectiva nos costó harto desde la universidad hacer un diálogo horizontal y no vertical es decir donde hay harto aprendizaje desde la comunidad hacia nosotros y ese fue un trabajo del equipo bueno sobre todo que nosotros somos docentes una mirada menos jerárquica y mucho más horizontal y ahí se logró estos documentos fueron entregados ambas comunidades y van a servir en realidad no solamente para este proyecto sino para que ellos postulen a otros proyectos en la siguiente bueno quería explicarle un poco más el sistema Smart Fun que en realidad son tecnologías rurales en esto tienen harta experiencia los colegas de la universidad de las fronteras de Muco ellos han desarrollado estas aplicaciones hace harto tiempo en realidad más bien para ganadería a gran escala y ahora los colegas la están desarrollando a pequeña escala a bajo costo que significa eso que instalan una red de comunicaciones tipo 6B por ejemplo que es la misma red de comunicaciones que pudiese operar la micro red y con ese sistema pueden monitorear los animales la ubicación ahora aquí no necesitamos ubicación exacta necesitamos más o menos si están fuera o dentro del predio si están donde los vecinos la idea de hacer este tipo de aplicaciones es que sean aplicaciones comunitarias que en realidad uno va al campo mapuche y entre vecinos se ayudan por lo tanto en una misma pantalla o en el celular que ellos dispusieran podrían tener la ubicación de sus animales y de los animales de los vecinos bueno esto es una preocupación en el campo constante yo voy a la casa de mi abuelo y están todo el día hablando de los animales y por supuesto en invierno esto es bien difícil porque tienen que entrar y sacar los animales y por lo tanto un sistema tecnológico de este tipo mejoraría sus condiciones de vida sobre todo a la gente adulta y por otro lado también enlazamos esto al monitorear el nivel de agua y eso porque es tan importante porque en todo Chile y en Sudamérica y en altas partes que hay escasez de agua por lo tanto la idea de hacer un monitoreo del agua es también que se coordine el uso del agua entre los vecinos y eso es parte de la cultura de Mapuche el tema comunitario por lo tanto sería una tecnología alineada a su cultura también en donde se apoya la siguiente bueno aquí alguna foto de la gente que ha venido a la universidad porque yo creo que ahí está la clave también de este proyecto ellos se sienten partícipes de esto en la medida que nosotros también los hacemos partícipes en concreto del desarrollo de la tecnología es decir en lo que ellos pueden aportar nosotros bueno están haciendo este desarrollo pero en realidad esto no serviría porque no es tan importante ya lo tomamos al lugar y después ellos aprenden y lo más interesante de este aprendizaje en la universidad es que después ellos van a la comunidad nosotros hemos participado en todas las reuniones comunitarias mensuales y explican esta tecnología al resto de la comunidad eso pedagógicamente es súper bueno porque en realidad que se expliquen entre ellos ya está en un nivel superior de entender lo que estamos desarrollando y por lo tanto hace que se empoderen el proyecto la siguiente bueno aquí un poco el resultado final de alguna manera esta es una comunidad como les decía Lafkenche en la costa que está en el océano pacífico está la red de distribución eléctrica hoy en día están conectadas a la red en verde está la zona donde podríamos instalar los generadores a viento eólico y en amarillo son las posibles zonas donde se podrían instalar los paneles fotovoltaicos hoy en día a la entrada de la comunidad vamos a instalar los paneles fotovoltaicos finalmente y la red de comunicaciones que va a ir por los mismos postes de la red de distribución ahora un detalle que no es menor que esto lo hicimos con ellos en realidad además de aplicar todos los criterios técnicos mostramos estos mapas a la comunidad y ellos definieron dónde se va a instalar finalmente el sistema que significa en realidad para ellos donar las tierras un concepto que en el mundo occidental o por lo menos acá en Santiago a uno le mueven le quitan un pedacito del patio y se siente totalmente pasado a llevar en cambio ellos son capaces de donar tierras lo han hecho en otras oportunidades y lo van a hacer para el proyecto entonces ellos tienen un sentido comunitario al regalar sus tierras para que se beneficie una comunidad ¿ya? siguiente bueno ahí está donde se instalarían las unidades al entrar de la comunidad al panel solar y después una eólica siguiente bueno finalmente lo que se espera en realidad es que se logre este proyecto que en realidad de alguna manera cubrirían las necesidades energéticas de esta comunidad e integrarían un sistema Smart Fund que yo creo que es bien importante porque es para desarrollo productivo ocupar la energía de manera útil considerando todos los aspectos sociales ambientales técnicos culturales y los productos finales son la micro red el Smart Fund por sí mismo y el modelo participativo eso yo creo que es bien relevante y una noción tecnológica porque es importante porque hoy en día esto puede ser replicable a otras comunidades indígenas aisladas tanto en nuestro país como en el extranjero eso es como lo rescatable y me parece bien importante destacarlo siguiente Chaltumay gracias Muchas gracias Doris por tu interesante presentación ahora vamos con nuestra segunda panelista Sofía Vargas Payera Sofía es licenciada en comunicación social de la Universidad de Chile y magíster en comunicación de la Universidad Simon Fraser de Canadá acá en Vancouver actualmente es investigadora asociada del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes de la Universidad de Chile Sofía adelante por favor si es posible ir pasando las slides rápido porque igual son varias y un poco para no perder el tiempo con tanto ir avisándote ¿se escucha bien? perfecto adelante ok bueno gracias José yo soy Sofía Vargas y voy a contar un poco la experiencia de este Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes no va a ser una experiencia específica como la que contó Doris Sader que es un proyecto en particular este un poco es más un diagnóstico de lo que hemos ido investigando durante un año sobre cuáles son como las limitaciones y las problemáticas que existen entre las comunidades y el uso de la geotermia entonces como hoy día me interesa como introducir un par de temas que tienen que ver con el contexto en el cual está inserta la relación de las comunidades con la geotermia y un poco ver qué pasa en Chile a partir de los acercamientos que hemos hecho nosotros durante este tiempo ¿qué te pasa Sebastián? las que siguen ahí tú me vas escuchando y vas pasando que está todo este contexto a nivel general a nivel global donde Chile se posiciona en un lugar que hemos visto que se caracteriza por tener conflictos socioambientales ¿qué les va pasando a la siguiente Sebastián? bueno dentro hay varios las siguientes láminas un poco muestran tres tipos de fuentes que nos evidencian que Chile se caracteriza por estos conflictos socioambientales y dentro de estos conflictos socioambientales está el tema minero el tema de energía donde son los que más se repiten dentro de la de los orígenes de los conflictos si quieres puedes pasar de nuevo Sebastián esta es otra fuente que les propongo de que lo puedan revisar que es el informe de evaluación de conflictos ambientales que hizo el Consejo Nacional de Innovación donde nuevamente la energía y la minería los proyectos que más conflictos ocasionan con las comunidades no solo indígenas pero particularmente la minería o en este caso la geotermia hay una vinculación directa con las comunidades porque son en territorios indígenas donde se concesiona si quieres pasa a la siguiente que es un poco resumiendo lo que es la fuente anterior este informe que les mencionaba bueno tanto en estos tres puntos que les mencionaba anteriormente lo que más se repite como los motivos de los conflictos subambientales está el derecho a la participación ciudadana y a la consulta indígena que es un derecho que tienen las comunidades a partir del acuerdo 169 y está el tema de incorporar el conocimiento local el conocimiento de los habitantes de los territorios y el ordenamiento territorial también si quieres pasa Sebastián a la siguiente ese es un poco el primer punto que quería poner en la discusión de que este es el contexto regional cuando nosotros hablamos de relación de comunidades con energía en particular con geotermia tenemos otra otra variable que un poco la muestra una de las fuentes que lo muestra en esta encuesta nacional de energía que es la última la que salió el resultado ahora en enero de este año si quieres pasa Sebastián que muestra un poco lo que pasa con la geotermia a nivel global que existe un poco conocimiento sobre la energía geotérmica si se compara dentro de las renovables y se pregunta sobre el conocimiento de esta energía siempre existe un desconocimiento a nivel general si quieres pasa Sebastián la siguiente y en temas de atribución también es la energía geotérmica no se considera tan limpia como las otras energías renovables o sea la energía solar en este caso por ejemplo el 88% la considera limpia si quieres pasa la siguiente Sebastián lo mismo pasa con la ólica y la siguiente vemos que pasa con la geotermia que es un poco cambia esta relación tan armónica o sea un poco más común que existe que existe una aceptación más alta en la energía solar y eólica y no es lo que pasa con la energía geotérmica donde vemos que no se consigue o sea hay un 24% de personas al menos esta encuesta que es en Chile que la considera sucia y un 38% que desconoce cómo funciona esta energía la siguiente por favor bueno en este caso la geotermia la siguiente como les mencioné a nivel general si se hace una revisión de la literatura en términos de aceptación social de la geotermia esta energía no presenta un alto índice de aceptación social como la energía solar y la energía eólica por ejemplo y eso por varios motivos Sebastián si quieres vas pasando porque la siguiente por favor en primer lugar hay una se menciona una desfavorable cobertura mediática que tiene que ver con una puede ser está la variable de que no se muestra información no se menciona la geotermia como la con la frecuencia que se menciona en las otras también existe baja aceptación esto de acuerdo a los estudios que están publicados hasta ahora en distintas partes del mundo no es una cosa que se ha hecho en Chile que por eso puso ahí la fuente en la lámina existe poco conocimiento sobre la tecnología y también por supuesto existe una preocupación por el recurso hídrico y por la actividad sísmica que podría generar el uso de la geotermia la siguiente en las zonas que hay alto o sea que hay expresiones superficiales de energía geotérmica como son las termas es muy común entre los actores locales que son los dueños de las termas que exista por supuesto incertidumbre e inquietud sobre si va a haber afectación en la calidad del agua de las termas y que hubiese una planta geotérmica cerca eso es un poco lo que se menciona también en la literatura la siguiente y un tema que trasciende un poco la geotermia pero que también se menciona en los estudios relacionados con este tema es el nivel de participación de las comunidades que no siempre es alto y se demanda siempre más intervención y procesos de consulta no solamente en las últimas fases sino como desde el proceso de exploración desde la mirada considerando este contexto entonces que tenemos que está la geotermia como una tecnología un poco desconocida y no siempre con una aceptación a nivel general y por otra parte están estos conflictos socioambientales que han marcado la agenda pública desde el año 90 un poco con esta lógica extractivista que han llevado a cabo o sea que ha sido la lógica los países latinoamericanos particularmente en Chile esta relación de la geotermia y las comunidades no es una relación muy como podría decir como muy cordial en el sentido de que existen bastantes preocupaciones y un poco son similares a las preocupaciones que levanta la literatura y que yo mencioné anteriormente si quieres sigue Sebastián para poder un poco ejemplificar cuáles son los puntos se tomó se hizo un análisis sistemático de las actas de los procesos de consulta indígena en dos concesiones geotérmicas en la zona norte que son documentos públicos que se adquirió a través de la ley de transparencia la siguiente por favor y pasa la siguiente la siguiente Sebastián porque hasta el punto uno la anterior eso y bueno que la la slide anterior hablaba de que entonces tenemos lo que voy a decir de ahora en adelante es el resultado de tres tipos de fuentes nosotros hicimos entonces el análisis sistemático de las dos consultas en la zona norte también se hicieron entrevistas en la zona de la Araucanía y además hemos hecho entrevistas a distintos actores que por distintos motivos se han acercado al SEGA para poder adquirir más información líderes de las comunidades aymara particularmente en la zona norte entonces los puntos que voy a mencionar dar en adelante son el resultado de este análisis temático y de las entrevistas en profundidad que hemos hecho a estos actores en primer lugar está el tema de los vacíos de la información hay desconocimiento a nivel general en las comunidades sobre cómo se realizan los procesos de entrega de cocciones geotérmicas y cómo funciona la tecnología como lo mencioné anteriormente la energía geotérmica no es intuitiva como la energía solar o la energía eólica y no es tan no es intuitivo no es fácil entender rápidamente cómo funciona una planta geotérmica o cómo es el uso directo de la geotérmica entonces hay vacío de información y hay asimetrías de información también la siguiente hay una asociación este punto se menciona bastante tanto en la zona norte como en estos dirigentes que yo les mencioné que han participado en estas entrevistas y tiene que ver con que se asocia la geotermia a la minería hay varias relaciones desde que hay empresas mineras que son las dueñas de las cocciones geotérmicas tiene que ver también con el mismo concepto de geotermia que se asocia a la utilización por supuesto de la tierra a lo térmico y es un poco en este caso de la utilización de la geotermia nos favorece la percepción y la aceptación social porque como sabemos la minería ha sido o sea las lógicas mineras no han siempre respetado por supuesto el desarrollo ambiental o ha tenido alta afectación ambiental en el punto 3 la siguiente por favor es un poco también lo que se se confirma también en esta en esta análisis los puntos que se mencionan anteriormente en la literatura que existe preocupación sobre el recurso hídrico y esto sale bastante en las actas de las consultas indígenas a la zona norte siendo como uno de los principales temas de preocupación no necesariamente por o sea cuál es la afectación de las aguas subterráneas a partir de esta fase de exploración y también de explotación independiente de que las comunidades ocupen o no el territorio para vivir porque hay varias zonas concesionadas donde los dueños de las tierras no viven en esa zona sino que viven en las zonas urbanas pero aún así existe la preocupación por supuesto porque existe relación con el territorio tienen sus animales en esa zona entonces es el recurso hídrico la principal preocupación y que por supuesto afecta la aceptación la siguiente también tenemos un caso que tiene que ver con la cobertura mediática y cómo la cobertura mediática impacta en la opinión pública y esto es un caso específico con la geotermia así que pasa la siguiente Sebastián que es este evento que fue en el año 2009 que fue la zona de los geysers del Tatio donde es una zona atacameña son las comunidades de Toconce y Caspana las que están a cargo de la administración del Tatio y esa zona fue concesionada y hubo un incidente en esto en el año 2009 lo que significó una fumarola de 60 metros alrededor y se extendió por 27 días y esa fue primero fue un espacio donde la geotermia se posiciona en el espacio público como una energía o una fuente de recursos que podría generar impacto ambiental y despertó toda la desconfianza de las comunidades por supuesto siendo como reconocido el evento incluso en la zona sur cuando se hizo las entrevistas en la Araucanía los dirigentes mencionaban que era el caso del Tatio era una preocupación que lo que pasó en esa zona entonces finalmente por una parte podemos ver el impacto de la cobertura mediática y por otro como este evento en particular incidió en la opinión pública la siguiente son ejemplos de cómo los medios cubrieron estuvo la cobertura como de un mes y medio y estamos ahora en el centro estamos trabajando en un análisis de contenido de cómo fue la cobertura del año 2009 para poder tener un estudio más acabado pero al menos hemos visto cómo fue exportada de los diarios y cómo se empieza a posicionar este discurso de que la geotermia tiene implicancias en el medio ambiente y sociales al ser como las comunidades que están a cargo de los territorios o sea que son dueñas de los territorios otro tema que también hemos visto es la extensión de las concesiones que existe la preocupación de que va a haber afectación en el total del área concesionada son concesiones que en términos si uno lo piensa es evidente que podría presentar preocupación por la gran extensión de la concesión y si bien como que después cuando pasa la fase de exploración a la parte de explotación y se construye finalmente la planta geotérmica en el caso de que se desarrollara hablando de utilización de geotermia para generación la utilización del territorio es reducido en comparación con otro tipo de energía pero por supuesto existe esta preocupación si va a haber afectación en todo el espacio concesionado que como les dije anteriormente se caracteriza por ser amplio la siguiente si tiene relación también con el tema del agua en la zona norte pero este punto fue lo que más resultó preocupante en la zona de la Aroscañida donde hicimos las entrevistas que es cuál va a ser el efecto en el medioambiente como la naturaleza es la fuente en el caso de la Araucanía del turismo de las actividades productivas cuál va a ser si hubiese afectación o no en el medioambiente es el tema que les preocupa en un contexto por supuesto que está marcado por esta relación no cordial entre las empresas entre las comunidades entonces un poco existe preocupación por la afectación de los ríos de la tierra etcétera la siguiente yo lo puse acá porque el tema de los territorios por supuesto está mediado por todos los derechos que tienen las comunidades y que están en el Combino 169 que es un poco la herramienta que tienen las comunidades para poder hacer apelación y participar en procesos de participación y es justamente por ejemplo la concesión o sea la consulta previa a la consulta previa en términos de energía geotérmica quizá han desarrollado ahora alrededor de cinco si no me equivoco estar en este marco del Combino 169 donde se define un poco la relación de las comunidades con sus territorios la siguiente bueno este es un extracto un poco del artículo 15 que habla de la responsabilidad del Estado de justamente consultar y hacer partícipe a los pueblos y a las comunidades de los procesos que tengan que ver con la utilización de los recursos minerales y del subsuelo que es el caso de la geotermia en zonas que sean pertenecientes a las comunidades indígenas entonces un poco esta es el 169 justamente el marco en que las comunidades tienen para poder apelar y participar de los procesos de participación la siguiente en este punto que es la relación espiritual con los volcanes ese es un punto que se mencionó en la entrevista a la araucanía que no es no es trivial hablar de hacer una intervención por ejemplo en los volcanes como fue en el caso del volcán Tolhuaca donde hubo una concesión de exploración no es trivial tampoco hacer una intervención en el sentido de hacer una perforación hay una relación espiritual con el territorio que como le dijo la profesora Doris es justamente la relación con el territorio la base de las comunidades entonces y el simbolismo que tienen los volcanes en este punto es clave y eso se menciona por supuesto como una preocupación de las comunidades la siguiente que esta sentada hay un error debiera ser el punto 8 que es un poco lo que marca muchas veces este tema es un poco la comunicación jerárquica que se establece entre las empresas y las comunidades si bien la ley obliga a las comunidades o sea a la empresa perdón a iniciar conversaciones con las comunidades a informar sobre los procesos finalmente lo que al menos lo que nosotros hemos ido como rescatando con las entrevistas que hemos hecho es que no se manejan o sea los canales de comunicación y de entrega de información no son efectivos sigue siendo una información lineal y jerárquica donde las comunidades no siempre más que nada son receptoras de información y no participan al menos en la relación entre las empresas y las comunidades y como les mencioné anteriormente las comunidades tienen derecho a participar y un poco es la propuesta de la guía de participación ciudadana en los proyectos energéticos la visión de las empresas no siempre contempla una horizontalidad y un movimiento de información de las dos partes la siguiente y en este punto yo para terminar un poco mencionarle un par de puntos la siguiente Sebastián por favor la propuesta que nosotros hemos tratado de hacer como centro que es este centro como dijo José que es un centro es un fondat que estudia la geotermia y el potencial geotérmico que tiene Chile es hacer trabajos colaborativos nosotros hemos tratado a través de distintas iniciativas de vincularnos con las comunidades de poder ser un puente justamente que evite estas asimetrías de información para que sean las comunidades las que manejen más información y puedan tener más derecho a participar y generar estos lazos justamente la siguiente y para eso la apuesta que ha hecho este centro es un poco tomarse el tiempo tomarse los espacios para ganarse la confianza de las comunidades nosotros hemos participado en proyectos o sea hemos generado encuentros la foto inferior muestra un encuentro que realizamos en Villarrica el año pasado donde estuvimos todo el día conversando sobre la relación con los volcanes con la geotermia donde pudimos escuchar cuál era la visión de las mismas comunidades con los volcanes y la visión finalmente científica o un poco la visión de este centro se pone en una posición horizontal frente al conocimiento local y ancestral de los territorios y eso un poco ha sido como la filosofía y la foto superior es de las comunidades en la zona norte que han pedido al SEGA en un par de ocasiones de que sea como un ente externo que les entregue información justamente en los procesos de consulta indígena entonces esa un poco ha sido como la apuesta de este centro la siguiente por favor Sebastián lo otro que nosotros también hemos tratado de promover son estos procesos participativos que si bien ha sido bueno por acá este documento yo imagino que todos lo conocen que esta guía de participación es el compromiso de diálogo guía de estándares de participación para el desarrollo de proyectos energéticos donde ahora hace un par de semanas se entregó este capítulo indígena que para los que no lo han visto yo no sé si está en digital pero está el capítulo indígena de la política energética 2050 que es un capítulo que al igual que toda la política 2050 ha sido sobre la base de un proceso participativo y nosotros como centro particularmente en esto nos estamos vinculando en poder generar talleres con líderes indígenas para poder justamente combatir con estas asimetrías de información para que existan más conocimientos sobre la energía para que después las comunidades puedan si quisieran en el caso de si algunas comunidades quieren hacer uso de este tipo de energía para una necesidad local puedan hacerlo o también puedan tener más información a la hora de enfrentarse a una consulta indígena la siguiente y la siguiente porque hay dos por otra parte estamos buscando métodos para poder difundir sobre qué significa qué geotermia a distintos tipos de público poder llegar con actividades ahora en octubre vamos a generar vamos a hacer unos talleres de apropiación de energía en narautaría en una escuela mapuche en Lonquimay y también en otra escuela en Villarrica justamente para poder hacer este puente combatir como digo esta asimetría de información y poder llegar un poco más allá la siguiente creo que es la última y por supuesto hay un trabajo súper importante que tiene que ver en la área de comunicación de cómo se difunde qué es esta energía que como lo mencioné desde el comienzo hay un desconocimiento a nivel general sobre qué es la geotermia entonces existe un área en el SEGA que justamente se encarga de buscar herramientas y mecanismos artefactos de divulgación científica que permiten acercar la geotermia al conocimiento público la siguiente también tratamos de promover el uso directo de la energía geotérmica para proyectos para poder satisfacer necesidades locales o sea nos gustaría poder llegar a generar un proyecto como mencionó la profesora Doris en alguna comunidad estamos justamente trabajando en ciertos territorios para ver si se genera desde la propuesta como una necesidad de ello una iniciativa de este tipo y por último es promover la última Sebastián por favor que es un poco promover esta mirada un poco más amplia de lo que es el estudio de la tierra o el estudio de en este caso la geotermia y hacer una valorización de todos los tipos de conocimiento desde salir como del modelo de un tipo de disciplina que estudia un área como o sea desde pasar de la interdisciplinaridad a la incorporación de los conocimientos locales y conocimientos ancestrales principalmente con este tipo de energía que tiene tanta relación con la tierra en este caso en particular esa era mi presentación un poco era un poco entregarles un panorama general sobre cómo es la relación de las comunidades con la geotermia y cualquier duda la vamos resolviendo con las preguntas gracias muchas gracias Sofía por tu interesante presentación bueno ahora vamos a nuestra tercera y última panelista Jimena Cuadra Montoya Jimena es licenciada en Sociología de la Universidad de Concepción Magíster en Sociología de la Universidad de Barcelona y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Quebec en Montreal actualmente es candidata al Doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Quebec en Montreal y miembro del Grupo de Investigación sobre los Espacios Públicos y las Innovaciones Políticas adelante Jimena muchas gracias José muchas gracias Sebastián muchas gracias a las colegas que expulsaron anteriormente mi presentación se va a titular los déficit del enfoque multicultural en la promoción de energías renovables en territorios indígenas en Chile tengo una consulta primero respecto al tiempo que voy a tener para exponer estamos alrededor de los 15 minutos ya perfecto bueno mi presentación se titula de este si se puede pasar a la siguiente en mi presentación grosso modo voy a abordar cinco temas primero me quiero presentar en segundo lugar un breve dato sobre la importancia de las energías renovables en Chile en tercer lugar el argumento empezar con este argumento central que es dar cuenta cuál es el enfoque actual y de qué se trata este enfoque actual en materia de energía y en su relación con los pueblos indígenas que es el multiculturalismo en cuarto lugar me voy a enfocar a hablar de los conflictos en territorio mapuche que es la zona que yo principalmente trabajo y en el tipo de proyecto que yo principalmente trabajo que son las mini central la central la cuestión hidroeléctrica las mini centrales hidroeléctricas para finalmente plantear ciertas reflexiones que están surgiendo en el marco de mi trabajo doctoral la siguiente por favor bueno para mí es bien importante presentarme y hablar desde donde yo estoy en este momento yo estoy en Montreal que también es un territorio del pueblo mojaco un territorio también indígena y que no ha sido cedido yo estoy haciendo mi doctorado en ciencia política en la especialidad de sociología política en el grupo de investigación sobre espacios públicos innovaciones políticas pero al mismo tiempo yo también me articulo fuertemente con instancias de la sociedad civil de una parte soy miembro del consejo de administración del comité por los derechos humanos de América Latina que es una organización en Montreal que trabaja la cuestión de los derechos humanos en América Latina y en Chile yo me articulo con el área técnica de la red por la defensa de los territorios que es un equipo técnico de académicos y profesionales que asisten que apoyan procesos organizativos de comunidades en conflictos socioambientales y dentro de estos conflictos los energéticos y esto digamos para dar cuenta que mi trabajo se sitúa desde esta perspectiva de articulación entre el saber académico el saber local y también desde la posibilidad digamos de traducir de vulgarizar de difundir saberes académicos a la sociedad civil a la ciudadanía y a los actores locales la siguiente por favor bueno yo de lo que voy a hablar de acá en adelante es una serie de datos y de reflexiones que surgen en el marco de mi trabajo de investigación que es un trabajo en curso por lo tanto también digamos son son conclusiones no son conclusiones finales sino que son elementos de esta reflexión en proceso la primera cuestión importante decir es que es la importancia de las energías renovables en Chile solo como para situarnos dentro de de que estamos hablando y lo primero a plantear es que las energías renovables en Chile han descendido en términos de su importancia dentro del contexto total de energías en Chile sin embargo la política energética que acaba de ser mencionada que es una política a largo plazo plantea que al año 2050 la capacidad de producción de energías renovables debiera ser de cerca del 70% y por lo tanto muchas de las decisiones en términos de la política pública están orientadas a fomentar y a acrecentar las inversiones en el sector de las energías renovables y dentro de esto podemos ver como lo dice el cuadro acá en esta en esta diapositiva actualmente dentro de los proyectos en construcción cerca del 71% de estos proyectos en construcción corresponden a energías renovables la siguiente por favor pero que tiene que ver digamos o como podemos enlazar estas cuestiones y es que en la en la en la lógica gubernamental y también en la lógica empresarial la relación con los pueblos indígenas ha transitado ha cambiado y el enfoque hoy predominante es el denominado multiculturalismo yo quiero hablar de esto y en adelante quiero hablar también o evidenciar ciertos de los déficits de este enfoque para el modelo chileno para ello voy a hablar desde la trayectoria y para finalmente hablar de cómo esto se aplica y cómo lo podemos observar en determinados casos como son las minicentrales hidroeléctricas esta trayectoria en la relación empresa pueblos indígenas y el estado ha transitado como yo le he dicho una primera imagen que ahí mostramos son dos hermanas Berta Quintremán y Nicolás Quintremán emblemas de los conflictos ambientales en la década de los 90 y lo muestro en contraste con estas otras imágenes que hablan de la nueva relación pueblos indígenas con el estado como la presidenta lanzando el proceso constituyente que se ha desarrollado durante este año al mismo tiempo que grandes conflictos en pequeños territorios como el caso de Macarena Valdés que era una mujer que vivía en la zona de Tranquil Tangipulli una pequeña muy pequeña localidad y esta esta persona esta mujer era una era una activista en contra de un pequeño proyecto hidroeléctrico aparece muerta hace un año atrás en un conflicto desatado digamos en el territorio a propósito de una minicentral hidroeléctrica en efecto también esta transición desde la desde la nula desde el nulo reconocimiento como ocurrió a principios de los años 90 con el proyecto RALCO que fue un momento en que por ejemplo la empresa proponente negó la relocalización de las comunidades indígenas a sus financistas incluso el Banco Mundial retiró parte de su financiamiento a Endesa por quien la empresa mintió en el proceso nos encontramos hoy a una serie de transformaciones legales de las políticas públicas que ha implicado la generación de nuevos reglamentos que incorporan derechos de pueblos indígenas y sobre todo y de manera muy fuerte a partir de la firma del convenio 169 de la OIT el año 2008 momento en el cual pasamos desde mirar a los pueblos indígenas como etnias etnoculturales a pueblos indígenas que es una gran distinción conceptual política y jurídica porque los pueblos indígenas son pueblos con derechos colectivos y por lo tanto derechos colectivos de tipo político no tan solo de derechos de tipo cultural y esta digamos es la gran diferencia en términos de los enfoques la siguiente por favor y como también lo mencionaba la panelista anterior este proceso del 2008 en adelante ha transitado también en incorporar dentro de las políticas públicas a los pueblos indígenas la política energética 2050 comenzó a plantearse el año 2014 el año 2015 bueno a través de primeros instrumentos que agendaron este proceso de generación de una política pública con una política pública propiamente tal que se lanza a fines del 2015 con herramientas que favorecen la asociatividad entre pueblos indígenas estado empresas como esta guía para favorecer la asociatividad así como el reciente capítulo indígena de la política energética que promueve proyectos que entre pueblos indígenas empresas o proyectos propiamente energéticos que sean propiamente los pueblos indígenas y donde se habla por primera vez de la expresión consentimiento libre previo informado en esta discusión sobre que entendemos como derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la producción energética es decir vemos que se ha transitado en esta política energética desde la participación a la consulta al consentimiento el multiculturalismo es una además de ser una expresión sociológica que nos habla de la existencia de múltiples culturas dentro de una sociedad es también una forma de gobernanza y como forma de gobernanza va decidiendo el cómo se generan se gestan se gestionan los conflictos derivados de la existencia de esta diversidad cultural y una cuestión fundamental del multiculturalismo es el reconocimiento de la diversidad cultural que es lo que principalmente realizan estos documentos y los distintos procesos de la política energética pero lo que no hace el multiculturalismo como forma de gobernanza que hay que entenderla también que como forma de gobernanza está extremadamente ligada a los paradigmas o modos de comprender lo social lo político y lo económico hasta el día de hoy no ha logrado reconocer los derechos políticos de los pueblos indígenas en tanto colectividades autónomas que luchan por la autodeterminación esta es una batalla que no solo sea digamos que no solo sea forjado en términos de las luchas frente al Estado sino que también y sobre todo en el espacio internacional y sobre todo en las instancias del derecho internacional y hoy día en la Corte Interamericana se desarrolla una fuerte disputa jurídica para interpretar qué es lo que se define como el consentimiento libre previo e informado que hasta el día de hoy el instrumento que mejor lo refleja es la declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas al que Chile adhirió sin embargo este es un instrumento no vinculante el instrumento hoy día vinculante es el convenio 169 de la OIT aunque finalmente hay en términos del derecho internacional toda una disputa de cómo un instrumento y otro y cómo la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria para los países que han adherido a esta carta la siguiente por favor y entonces de lo que yo quiero hablar es como en la práctica cómo vemos observada la diferencia entre lo que significa la participación la consulta y el consentimiento en el caso de la expansión hidroeléctrica que en estos momentos se vive en el centro sur de Chile y en específico un plan que se ha implementado al paralelo de la discusión sobre la política energética es el plan 100 mini hidros que son digamos proyectos energéticos de menos de 20 megawatts y que se situarían en la categoría de energías renovables no convencionales como vemos en estos gráficos que son producidos por el mismo Ministerio de Energía en el 2016 es la última versión que yo encontré digamos de cómo está la situación al día de hoy en términos de la producción de este plan estas 100 mini hidros estarían básicamente concentradas entre la región del Bío Bío y la décima región la región de los lagos la siguiente por favor bueno yo me pregunto si podemos volver atrás si me disculpan yo me pregunto bueno qué tanta cuál es la relación o qué es lo que sucede en términos de participación consulta y consentimiento de lo que yo me voy informando en el camino digamos sobre todo de mi último terreno investigación que fue entre fin de diciembre y principios de mayo del año pasado es que este tipo de proyectos presentan una serie de particularidades que nos dicen que sus procesos de participación son muy bajos la consulta es mínima y en la mayoría no existe y el consentimiento también digamos casi es casi nulo sigamos adelante por favor y aquí yo voy a dar cuenta de los conflictos que suscitan este tipo de proyectos y del cómo y por qué esto se ha expandido del por qué entonces nos encontramos con la paradoja de que por un lado se está discutiendo cómo avanzar en términos del diálogo de la participación de la consulta con los pueblos indígenas pero en la práctica esto no se hace o se hace muy poco la siguiente por favor este es una imagen de abril del 2016 en la ciudad de Temuco es la cuarta marta por el encuentro multinacional por la defensa de las aguas y de los territorios es una imagen que no la van a encontrar en los grandes medios de comunicación no la van a encontrar en el Mercurio tampoco la van a encontrar en el Austral de Chile es la marcha más numerosa es una de las marchas más numerosas que ha ocurrido en la región de la Araucanía y en la marcha más numerosa en términos de la oposición a un determinado en términos de conflictos socioambientales en la Araucanía y no la van a encontrar porque los conflictos y las perspectivas de los pueblos indígenas en los medios incluso en los medios locales como el diario Austral está bastante oculta y por qué pongo esta imagen acá porque los conflictos energéticos en territorio mapuche se concentran como ha sido recientemente ha sido ha sido demostrado ha sido analizado por el catastro de conflictos energéticos del núcleo del núcleo Milenio de Investigación en Energía y Sociedad que es un reporte que data de abril de este año 2017 donde se estudian todos los conflictos energéticos que han sido repertoriados por distintas bases de datos como la de INDH la de LOLCA que son bases anteriores y más generales esta base se concentra en la cuestión energética y una de las grandes conclusiones de este informe es que la mayoría de los conflictos se concentran en termoeléctricas en centrales de paso y en centrales de gran envergadura y la mayoría de las centrales hidroeléctricas y de gran envergadura se encuentran y coinciden con lo que entendemos como el territorio mapuche es decir el territorio ancestral gualmapu territorio ancestral mapuche que va entre la región de los ríos y la región de los lagos la región del biobío hasta la región de los lagos esto que digamos es conocido y es sabido por todos los que estudiamos en la materia y los que conocemos sobre pueblos indígenas se constata con este último catastro y da cuenta que al mismo tiempo que los pueblos indígenas sus organizaciones son actores preponderantes en los conflictos energéticos en estas mismas regiones la siguiente por favor y esto porque en efecto ha ocurrido una expansión de proyectos hidroeléctricos en este territorio desde el año 2005 en adelante y yo ahora voy a hablar de la región específicamente de la región de la Araucanía que es lo que yo hasta ahora por el periodo de mi trabajo he estado analizando la siguiente por favor y es que en la región de la Araucanía acá vemos una relación entre tamaño de proyectos y los proyectos en curso acá vemos 41 proyectos en curso que han sido aprobados o potencialmente aprobados en la región de la Araucanía desde el 2005 en adelante 99% de los proyectos son de menos de 20 megawatts uno el proyecto más grande es de 29 y de ahí vamos de los 20 hacia abajo es decir son proyectos que digamos que se categorizan dentro de las energías renovables no convencionales la siguiente por favor y es que en el catastro que yo voy haciendo de cuáles son estos proyectos cuál es el estado de este proyecto la mayoría de los proyectos es decir 23 son proyectos ingresados a través no a través del sistema de evaluación de impacto ambiental sino que son proyectos que son ingresados a través de un mecanismo que se denomina la consulta de pertinencia que es un mecanismo que los proyectos los inversores recurren a este mecanismo frente a la autoridad ambiental solo a través de una consulta administrativa una carta en la cual le preguntan a la autoridad ambiental si este proyecto con estas características debe o no debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y 23 de estos proyectos no deben ingresar según la autoría no deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental son 41 proyectos los que perdón son 23 proyectos y estos 23 proyectos sumados a los proyectos aprobados y a proyectos más antiguos que han sido modificados nos da un total de 41 proyectos hay un proyecto rechazado desde el 2005 en adelante hay 3 proyectos que no han sido calificados y que no han sido no han vuelto a entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental y hay 9 proyectos consultados a través de este sistema de pertinencia que si deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y hay 3 proyectos que han ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental y que han sido desistidos por las empresas y que no han vuelto a reingresar entonces en total vemos que en esta región se han presentado todos los proyectos que se han presentado sean rechazados sean aprobados sean hayan sido ingresados para realizar una evaluación de impacto ambiental una declaración de impacto ambiental o a través del sistema consulta de pertinencia son 57 proyectos en adelante por favor y de este total de proyectos las comunas que son las más afectadas son las comunas cordilleranas como Melipeuco como Cunco como Curarreüe como Curacautín como Villarrica es decir estamos hablando de un conjunto de comunas donde cada uno de estos proyectos está siendo evaluado de manera aislada el uno en relación al otro estamos también hablando de comunas donde no necesariamente se realizan por cada proyecto procesos de consultas indígenas porque la consulta indígena no es necesariamente un derecho en Chile y eso es importante de aclarar la consulta indígena se realiza solo si estos proyectos deben ingresar a evaluación de impacto ambiental es decir la menor cantidad de proyectos son los que hasta el día de hoy han sido consultados es decir hasta el día de hoy en términos de proyectos por centrales hidroeléctricas son solo hasta la fecha son solo tres proyectos los que han sido consultados el resto de los proyectos no ha sido consultado han existido en los casos de declaraciones de impacto ambiental de los proyectos con declaración de impacto ambiental procesos de consulta y en los proyectos donde no hay ninguna ningún tipo de evaluación ambiental estos proyectos pueden realizarse sin ninguna información a la comunidad lo que yo les mostré en una de las primeras diapositivas que es esta imagen de Macarena Valdés eso ocurrió en una comunidad cuando la comunidad fue informada al momento en que la empresa llegó con maquinaria pesada a instalar las líneas de alta tensión de eso estamos hablando en el contexto del territorio en la mayoría de los proyectos no son ni siquiera informados de manera previa libre informada como lo plantea la convención 169 de la OIT y porque esto es así es porque la legislación actual ha definido ha interpretado la consulta libre previa informada en relación al sistema de evaluación de impacto ambiental al criterio de la autoridad ambiental respecto a lo que significa una afectación directa hacia los derechos de los pueblos indígenas la siguiente por lo tanto bueno y esto para terminar qué reflexiones es lo que suscita estas realidades que yo voy observando respecto a los déficit en términos de procesos de consulta y al avance y a la importancia que tienen los conflictos socioambientales en particular los energéticos en particular los hidroeléctricos que son los que yo estudio es primero algo que ya se dijo en un webinar anterior el año pasado por Claudia Sepúlveda que es la necesidad de generar un sistema de gestión integrada de decisiones ambientales y energéticas agregaría yo puesto que las decisiones actuales en términos de las decisiones actuales en términos de qué proyecto se hace y no se hace y cómo se hace están completamente desagregadas de los procesos de ordenamiento territorial entonces ahí hay una cuestión que definir no tan solo para los proyectos energéticos quisiéramos que todos los proyectos que todas las decisiones de desarrollo se realicen de manera coordinada con los procesos participativos de ordenamiento territorial a escala regional una segunda cuestión que yo constato es el déficit democrático que existe en estos momentos en términos de fomento de la energía en Chile bajo la legislación actual que limita la consulta indígena a ciertos proyectos extractivos y donde no existen mecanismos para la toma de decisiones de las instituciones representativas de los pueblos indígenas el consentimiento libre previo e informado no será garantizado hoy día este estándar que se ha constituido en términos de cuál es el derecho de los pueblos indígenas que es el consentimiento libre previo e informado significa que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir y para decidir los pueblos indígenas deben entonces poseer instituciones reconocidas para tomar decisiones de tipo colectiva y eso a la fecha no es así tenemos un fuerte déficit en Chile en términos de cómo políticamente los indígenas participan de decisiones vinculantes y la decisión vinculante significa también entonces el derecho a vetar los proyectos energéticos en sus territorios cuando estos proyectos no se condicen con sus proyectos de vida ahora finalmente también una reflexión y para terminar que tiene que ver con entonces el multiculturalismo hay una serie de discusiones que se ha desarrollado en América Latina desde la década de los 90 muy fuerte respecto a cómo el multiculturalismo se implementa cuáles son sus déficits y también como lo dice Charles Hale si el multiculturalismo puede constituir una amenaza para los pueblos indígenas este es un debate que se realizó en Guatemala por Charles Hale en Bolivia por Nancy Postero muchos otros movimientos sociales han incluso desistido de seguir batallando por el reconocimiento en términos gubernamentales y lo que han fortalecido con movimientos indígenas en algunos otros contextos de América Latina son las instituciones propias y los proyectos autonómicos propios yo creo que en Chile estamos en un contexto particular primero porque el multiculturalismo es muy tardío del 2008 en adelante podríamos hablar de un reconocimiento de los pueblos indígenas en términos políticos anteriormente el reconocimiento político era casi nulo hoy día el 169 que el 2008 se firma pero en la práctica se pone también bastante tardíamente en práctica podríamos decir que hay un contraste un desfase bastante largo bastante amplio en términos de su implementación pero al mismo tiempo los pueblos indígenas no han desistido en términos de fundamentar que sus derechos tienen que ser aquellos relativos al respeto de los espacios decisionales que les corresponden y por eso es que también se continúan las disputas jurídicas legislativas tanto a la escala nacional como regional nacional como también a escala internacional y ya vemos que hay una serie de proyectos que se han presentado en la Corte Interamericana por el no respeto de la consulta libre previa informada en proyectos hidroeléctricos muchas gracias muchas gracias por tu interesante presentación informativa a la vez le agradecemos a nuestras tres panelistas sus excelentes presentaciones y ahora iniciaremos la ronda de preguntas hemos recibido hartas preguntas a través del chat así que voy a proceder a leer algunas de ellas la primera pregunta la hace Estefanía Milla y es para Doris ¿crees que Smart Farms pudiese aplicarse en Rapanui? ¿hay intención de ofrecer esta metodología a otras comunidades indígenas de Chile? Sí en realidad hemos tenido harto interés de otras comunidades porque en realidad el proyecto FONDEF que es un proyecto de un fondo de transferencia con ICIT en realidad la propuesta es una metodología que pueda ser replicable para otras comunidades indígenas tanto en nuestro país como en otros países entonces partimos por el pueblo mapuche porque yo soy mapuche además pero además el equipo parte del equipo es mapuche estudiantes y académicos mapuches pero la idea de nosotros nuestra ambición es replicarlo en otras comunidades de hecho el Centro de Energía de la Universidad de Chile ha hecho una propuesta de microred para Rapanui y el SmartFund que en realidad es tecnología rural que la enlazamos nosotros de forma novedosa a la microred claro que se puede ocupar en Rapanui para desarrollo local que sería la agricultura en ese caso posiblemente o acoplado al turismo también sí gracias Doris tenemos una pregunta para Sofía de Millaray ¿es viable generar este acercamiento entre la etapa de exploración geotérmica y los acercamientos hacia la comunidad aledaña considerando el secretismo asociado a la etapa exploratoria? o sea generar es cierto que la la fase al menos como de consulta indígena es en la parte de explotación en el caso de la consulta o sea de los procesos de desarrollo geotérmica de alta entalpía yo creo que es mientras más información manejan las comunidades va a ser más factible de que a través de esas capacidades locales se puedan generar estos espacios como de discusión previa porque siempre o sea si bien es cierto que la ley obliga a la empresa a contactarse con las comunidades en la parte de exploración hay todo un espacio previo que es un poco lo que mencionaba también Jimena en otro tipo de energía que podría se posibilita justamente que haya estas desconfianzas porque toda la parte de exploración no obliga a la empresa a contactarse o sea no es tan constante esta comunicación ¿por qué? porque muchas veces se hace esta parte esta fase de exploración y no se desarrollan los proyectos y es lo que más común se ha pasado al menos hasta ahora de hecho si bien se ha concesionado o sea hubo un PIC como en el 2014 el número de concesiones y ha ido bajando hasta la fecha tenemos solamente una planta geotérmica en Chile entonces pasa muchas veces que se realiza la concesión de exploración se hace la investigación geofísica geológica geoquímica del territorio y después se concluye que en realidad no es factible usar la geotermia y es por eso que los procesos de comunicación comienzan a ser tardíos y se generan estos espacios de desconfianza yo creo que mientras exista más información y más capacidades locales para justamente estar atento a esta información que si bien es cierto que es pública está la información en el ministerio y cada vez que se entrega una concesión geotérmica aparece en el en la página web del ministerio debieran fortalecerse estos lazos y estos canales de comunicación gracias Sofi voy a hacerle también una pregunta a Jimena así las tres tienen la oportunidad de responder Fernando dice Jimena en vista a las irregularidades y contradicciones que planteas ¿crees tú que el ministerio de medio ambiente es una institución competente para poder velar por los intereses de los pueblos indígenas y la flora y fauna local ¿crees que sea necesaria una institución autónoma al ministerio de medio ambiente que regule y vele por un real cumplimiento de estas buenas prácticas que no se cumplen? Bueno yo creo que los pueblos indígenas lo que no existe es una instancia autónoma de los pueblos indígenas para que porque yo creo que son ellos mismos los pueblos indígenas los actores digamos más concernidos y que es el gran déficit que existe en la actualidad digamos como los pueblos indígenas como se concretiza un mecanismo de participación política autónoma de los pueblos indígenas y creo que es esta entidad la que debiera coordinar entonces con otro tipo de instituciones como ministerio de energía o ministerio del medio ambiente yo creo que el ministerio del medio ambiente tiene un el ministerio del medio ambiente y todo el sistema digamos de evaluación de impacto ambiental y el servicio de evaluación de impacto ambiental hoy día tiene una un gran problema que es la imposibilidad de coordinar el quehacer de la evaluación de la evaluación de impacto ambiental con el lado de ordenamiento territorial y que esta coordinación sea una coordinación vinculante porque las coordinaciones que hoy día existen son coordinaciones de buena fe digamos entre los servicios pero no necesariamente son vinculantes al momento de tomarse las decisiones ambientales y por lo tanto las decisiones de aceptar o no determinada inversión y por lo tanto eso es lo que yo podría decir yo creo que lo que no existe acá el gran problema digamos el nudo coyuntural para hablar de los intereses de los pueblos indígenas es que esta institucionalidad no existe y esta tiene que ser una institucionalidad autónoma lo que yo sugeriría ver al respecto es lo que planteó la comisión asesora presidencial sobre descentralización que ya discutía este aspecto Muchas gracias Jime Tenemos otra pregunta para Doris de Daniela Daniela Gamboa Según tu opinión ¿sería factible económicamente replicar este tipo de proyectos en otros tipos de figuras de asociatividad como una cooperativa autónoma que no necesariamente esté ligada a un proyecto? Me imagino que la inversión inicial es elevada y necesariamente con subvención como por ejemplo usted es proveniente de Fondev En realidad la micro-red es un sistema bien caro porque los paneles fotovoltaicos son algo más económicos pero el proyecto aproximadamente para 60 viviendas es alrededor de 350 millones la verdad es que Fondev financia 150 millones y hemos estado tratando de conseguir todavía los 200 millones restantes y 50 millones ya lo puso con nadie ese es el término de las energías renovables micro-red el smart farm es un sistema bastante más económico porque son dispositivos que se pueden desarrollar a bajo costo y son 20 millones de pesos que estamos proponiendo para 60 viviendas y puede realmente tener un efecto bien positivo en el desarrollo productivo claro esa es la propuesta del proyecto la verdad es que es un desafío es como es jugársela en realidad en este momento para hacer un desarrollo en una comunidad rural que después sea un referente la idea de nosotros que bueno igual las energías renovables han bajado han ido bajando de precio entonces eventualmente esto debiese ser replicable en otras comunidades rurales y aquí quisiera extenderme un poco porque aquí es la mirada de que el pueblo o las comunidades rurales indígenas son importantes y debiese ser subvencionado desde mi punto de vista ¿por qué? porque nosotros somos los que estamos cuidando el patrimonio es decir la gente no quiere estar a peñar en las ciudades sino quiere disfrutar de esa zona rural y claro es el pueblo que la está cuidando así que yo creo que esto de todas maneras debiese pasar a mediano plazo ojalá lo antes posible que el gobierno tenga otro mirada y ahí quisiera como esto un panel de discusión dar mi mirada en realidad de las preguntas anteriores yo creo que lo que pasa con el ministerio del medio ambiente y el ministerio de energía en general con esta temática es que tienen realmente una mirada occidental y yo sinceramente como mapuche pienso que la solución va a llegar pronto en la medida que nuestros jóvenes y la gente que ya está en el gobierno y que es indígena se identifique en el pueblo más allá de que se creen otras comisiones independientes pienso que debiese ser el chileno respetuoso a sus propias raíces y en esa mirada debiesen haber más profesionales identificados como mapuche ya existen en el ministerio de energía y en el ministerio del medio ambiente y que tengan una mirada distinta además de gente que no es indígena y que tenga un respeto con la cultura finalmente no todo se tiene que mirar desde la misma perspectiva occidental sino que nosotros somos importantes y no tienen las mismas dinámicas nosotros los mapuche y bueno sin ofender a la gente del norte yo pienso que ha sido un pueblo que no se ha estado vendiendo con las forestales sistemáticamente cambio el norte lamentablemente porque son menos han estado bien sometidos a las mineras entonces yo creo que la solución viene del propio pueblo mapuche y de que en realidad los que no son mapuches también tengan una mirada distinta y no solamente en este mundo competitivo y económico eso escucha no me quería alargar pero es que no hay problema tenemos una pregunta para Sofía hecha acá en la sala dice ¿cuál es la postura del SEGA sobre la aprobación de los proyectos geotérmicos específicamente si las comunidades indígenas se beneficiaran de proyectos geotérmicos? ¿cómo? no te entendí bien la pregunta José ¿cuál es la postura del SEGA respecto a las concesiones geotérmicas en territorio respecto a la aprobación de los proyectos geotérmicos aquí la va a leer la Claudia Díaz hola Sofía la Claudia Díaz estoy interesada en saber cuál es la postura del SEGA en relación al beneficio que los proyectos geotérmicos pueden darle a la comunidad lo que nosotros o sea esto quizás voy a hablar más a título personal que a título del SEGA porque el SEGA es un centro de investigación y lo que se ha promovido en el SEGA es que la geotérmica sea utilizada de forma directa también como que toda la discusión en el espacio público en los medios ha sido la utilización de la geotérmica como para generación de electricidad que tiene que ver justamente con las concesiones geotérmicas con la instalación de esta planta en Cerro Pabellón en abril ahora de este año pero la propuesta del centro y ahí si hablo como SEGA es que se utilice la geotermia de uso directo o de baja entalpía que es justamente utilizar el calor de la tierra para procesos de calefacción para procesos por ejemplo ahora estamos con un proyecto de calefacción de un invernadero en Coyaique para que una comunidad de un centro de estudio de educación y trabajo pueda tener hortalizas todo el año a través de la geotermia queremos también por ejemplo hacer que hay una escuela que justamente la que le mencionaba que es una comunidad mapuche en Longimay pueda tener que tiene mucha utilización de leña y tiene un costo super alto pueda ser calefaccionada con geotermia con bombas de calor geotérmica entonces un poco la propuesta del SEGA es que sea la utilización de la energía de mediana o de baja entalpía una vía de cubrir las necesidades energéticas locales gracias Socia disculpen pero ahí complementando un poco eso y para que tampoco piensen que no estamos tan coordinados yo trabajo también en la Chile y por supuesto y hemos con Sofía es bueno que yo la conozco pero Diego Morata que es el director del SEGA hemos tenido conversaciones de esto mismo para trabajar en coordinación bueno yo le he dicho a Diego que a mí me gustaría también trabajar en este tema de geotermia así que porque por ahí preguntó si había cierta relación entre las microredes y la geotermia claro una microred también podría incorporar estos desarrollos y ya hemos conversado de alguna manera con SEGA ya se nos está acabando el tiempo así que le quiero hacer una pregunta a Jimena de parte de María José dice en el trabajo con las comunidades a través de procesos participativos ¿se establece alguna instancia para generar ciertos indicadores de manera colaborativa con las comunidades que permita evaluar el proyecto en sus aspectos técnicos así como el mismo proceso participativo? Es una pregunta relativa a procesos participativos de qué de qué tipo de proyectos hidroeléctricos de tipo participativo asumamos que de proyectos hidroeléctricos porque no no especificó podría no sé si entiendo bien la pregunta y no estoy mucho en condiciones de responderla porque procesos participativos que yo haya conocido en donde se haya desarrollado una cosa es un proceso participativo como los que las otras dos panelistas han expuesto digamos que son procesos donde el proyecto surge y se desarrolla con la comunidad en la comunidad ese tipo de proyectos yo no los conozco yo conozco los proyectos que están en oposición donde hay conflicto y por lo tanto donde hay conflicto no hay participación y lo que yo he ido conociendo es el desarrollo de por ejemplo hay un proyecto donde se ha desarrollado una consulta indígena y tal vez una de la gran distinción una gran importante yo considero avance en la discusión es como las consultas indígenas tienen que desarrollarse y la metodología de la consulta indígena ha transitado también y como desde el año 2016 se elaboró un instructivo de como el CEA debe desarrollar la consulta indígena y estas consultas se hacen se desarrolla una metodología de trabajo acordada con la comunidad un protocolo de trabajo con la comunidad sobre cómo va a ser la consulta indígena y luego el desarrollo de la consulta indígena también es tomada por la comunidad para la discusión de los impactos del proyecto porque para empezar las consultas indígenas es un deber del Estado desarrollarlo es el CEA el organismo a cargo del proceso de consulta indígena lo que la empresa realiza dentro de la consulta indígena es la información respecto del proyecto en la medida en que la comunidad se lo pide pero es el Estado en la entidad a cargo de desarrollar las consultas indígenas porque es el Estado el garante de los derechos no son las empresas las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos pero no son los garantes de estos derechos es el Estado la entidad garante de los derechos y yo creo que ahí digamos hay un aspecto tal vez de lo más novedoso en términos de cómo qué es lo que ha pasado en el último tiempo que estas metodologías de desarrollo de las consultas indígenas han evolucionado digamos en el sentido de incluir la perspectiva de las comunidades y por ejemplo en algunas hemos visto que las comunidades deciden quiénes son los antropólogos se han contratado antropólogos indígenas de confianza en la comunidad se han desarrollado una serie de encuentros trabunes que van más allá incluso de las comunidades que son las consideradas afectadas y no dentro del proyecto porque hay ciertas ciertas que yo he visto donde la discusión cobra un realce territorial incluso mayor de aquel alcance territorial que evalúa el CEA sin embargo digamos la gran crítica es que la consulta no es más que un instrumento de deliberación la consulta no termina con el proceso de decisión de la comunidad sino que termina con la sola deliberación el que decide ahí sigue siendo la autoridad ambiental y digamos el conjunto de autoridades que tienen la posibilidad de aprobar y de votar dentro del proceso de votación que apruebe o rechace el proyecto Muchas gracias Jimena por el tiempo vamos a tener que cerrar ahí le agradezco mucho su participación y les pido disculpas a los que no les pudimos responder todas sus preguntas vamos a tratar de responderla de forma online a través del canal de YouTube ahora a todos y todas muchas gracias por estar esta tarde compartiendo con nosotros especialmente a nuestras panelistas a nuestro patrocinador de la red de talento de Chile Global parte de la fundación Imagen de Chile y a todo el equipo de webinars Redisec les invitamos a seguir participando en nuestras actividades la próxima es el coloquio anual de Redisec construyendo desde los conocimientos y la creatividad que se llevará a cabo entre el 22 y 23 de septiembre en Vancouver toda la información sobre el coloquio está disponible en nuestro sitio web redisec.com y en nuestras redes sociales me despido en nombre de Redisec la red de investigadores e investigadoras chilenos en Canadá que tengan un buen fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!